Venga, venga, venga Dije tú, dije tú, dije tú, tú no me entiendes No quiero sentir dudas, no quiero hacerlo pa' que sepa la gente Mi niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Mi niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Déjame tenerte, ya déjame quererte Mi cuerpo se enciende en un instante al verte ¿Qué me estás haciendo, niña? No eres valiente Cada día yo soy más débil y tú más fuerte Ay, chica, no me dices, vente para acá Niña latina, qué chula estás Mi chica divina, pequeña pelina Acércate Ay, dame un besito, ya no cores más Mi cosita linda, qué guapa estás Mi chica divina, pequeña pelina Acércate Mi niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Mi corazón Mi niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Mi corazón Mi niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame corazón ¿Qué me gana? ¿Qué me gana? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Mi hija, ¿no? Porque te quiero bailar, escúchame corazón Gracias.